Música Bienvenidos a todos, muy breves palabras de agradecimiento a todos ustedes por vuestra presencia y en especial agradecimiento institucional por la presencia del profesor Vicente Palermo presidente del Club Político Argentino que nos honra con su visita el año pasado creamos este espacio en el ámbito de la facultad de pensar el estado problematizar la nación con la visita Luis Alberto Romero, Graciela Fernández Mejide Manuel Moya de Araujo y este año queremos arrancar este año con la presencia de Vicente Palermo arrancar el ciclo que tiene como objetivo algo que las universidades y particularmente las facultades de derechos de universidades públicas no pueden dejar de hacer que es reflexionar sobre los temas políticos porque sencillamente es una institución política esta institución y la historia de esta facultad por eso es que pensamos en esta ocasión junto con Rogelio, a quien agradezco, Rogelio Araniz a quien agradezco profundamente sus gestiones de pensar a alguien que se destaca a nivel nacional justamente por sus reflexiones políticas como es el profesor Palermo y me parece que los jóvenes aquí presentes, los profesores que nos acompañan, las autoridades, tenemos mucho para reflexionar, para opinar, para pensar en los grandes temas de nuestro país, de nuestra región que nos preocupan y la mejor manera creo que es sentirnos en la absoluta libertad para hacer estas reflexiones que corresponden hacerlas así que para mí es una satisfacción, alegría, agradecimiento a todos ustedes y profesor, escuchamos su palabra, la modalidad va a usar unos minutos de su conferencia y luego poder hacer reflexiones, preguntas para quien lo desee, así que muchísimas gracias Bueno, muchas gracias, quería empezar realmente agradeciendo cálidamente digamos a la Universidad Nacional del Litoral y a la Facultad de Derecho pero también a Rogelio Araniz, al profesor Araniz y al señor decano Javier porque estoy muy contento de estar aquí, de participar en este ciclo además sabiendo quiénes son los que me han antecedido, son amigos con los cuales tengo un diálogo permanente Bueno, yo voy a tratar simplemente de volcar algunas ideas no muy ordenadas sobre el tema del capitalismo en la Argentina y su relación con la política A mí me gustaría comenzar señalando algo sobre la situación actual digamos, si nosotros pudiéramos pensar la Argentina hoy pero haciendo abstracción de la coyuntura política, de quien gobierna eso después hay que verlo, hay que discutirlo, obviamente pero yo diría que, digamos, si uno pudiera enfocar la cuestión en un nivel un poco más general quizás pueda decir que la Argentina está en una situación en la cual tiene que elegir qué va a hacer con su capitalismo y dependiendo de lo que elija va a poder identificar los obstáculos a superar para eso yo diría que la Argentina todavía no aprendió y esto es una cuestión relativamente general en América Latina no aprendió a gestionar bien el capitalismo no hay buenas gestiones del capitalismo en la Argentina y en general no las hay en América Latina y especialmente por parte de gobiernos populistas es decir, los populismos no han acertado claro, uno podría decir, bueno, pero por definición es así, digamos, ¿no? quizás sí, es más, me parece que es más matizada la cosa pero yo creo que se puede decir, bueno, en realidad no ha habido si el capitalismo es la única alternativa, digamos, para quien crea eso yo personalmente creo que en términos concretos, prácticos de política de lo político en la Argentina de hoy efectivamente el capitalismo diría que es la única alternativa pero si el capitalismo es la única alternativa el populismo lo gestiona mal y me parece que las experiencias de los últimos 10 años en América Latina era la ola mal llamada de gobiernos de izquierda o de centro izquierda creo que eso no es... la verdad, la verdad me parece que se trató de una ola básicamente de gobiernos populistas con algunas excepciones uno podría decir que bueno, Brasil en todo caso era un gobierno que tenía rasgos menos populistas obviamente, si lo comparas con el caso venezolano pero aún así la experiencia brasileña está terminando y me parece que ese fin de ciclo que hay nos coloca realmente no quiero ser dramático ni quiero plantear las cosas como en un encrucijado pero me parece que nos coloca frente al problema de si vamos a ser capaces o no de gestionar el capitalismo ahora, para mí, digamos ¿qué quiere decir gestionar bien el capitalismo? creo que quiere decir dos cosas personalmente pienso que quiere decir dos cosas una de ellas es que la política coloque bien los incentivos es decir, que la política sea capaz de conseguir colocar bien los incentivos para la producción capitalista es decir, que los empresarios inviertan que haya una capacidad un incremento de la productividad porque si no hay incremento de la productividad no hay crecimiento económico genuino que haya tasas de ahorro importantes que haya un mercado adecuado que haya un funcionamiento un adecuado funcionamiento de mercado cosa que, digamos no todo capitalismo es mercado puede haber en teoría sí pero en la práctica hay capitalismos que funcionan con mercados muy defectuosos mercados muy cartelizados hiperestructurados por el Estado digamos donde no hay baja competencia entonces esa colocación no es un problema técnico colocar bien los incentivos requiere acción política es decir, una acción política importante densa que no se resuelve llamando a los técnicos o llamando digamos economistas amigos del mercado como se podría decir hace falta política hace falta política para construir un Estado que sea capaz de colocarle al capitalismo correctamente los incentivos eso no es no es nada fácil y eso no es nada fácil porque tiene poca legitimidad tiene poco apoyo social tiene poco respaldo de los actores políticos de la población de los funcionarios públicos en general esos incentivos son vistos con mucha desconfianza por una sociedad que es yo diría que en términos general es culturalmente hostil al capitalismo esa es una de las cuestiones y la otra cuestión que me parece central es la del conflicto gestionar el capitalismo es conflictuar bien con él es decir es ser capaz de hacer cosas que los capitalistas no quieren hacer los capitalistas quieren competir poco ganar todo lo que puedan no pagar impuestos y conseguir que el gobierno les resuelva todos los problemas estoy simplificando por supuesto hay muchos capitalistas que no son así pero en términos generales si la experiencia argentina es clara lo que los capitalismos quieren es un capitalismo cómodo un capitalismo asistido digamos de bajo nivel de conflicto pero sobre todo bajo nivel de conflicto con ellos digamos y que cuando haya problemas digamos puedan trasladar las demandas salariales a los precios sin ningún tipo de limitación tener el mercado asegurado tener los negocios con el Estado garantizados etcétera esta cuestión es fundamental es decir si nosotros queremos tener por ejemplo queremos tener un incremento de la productividad necesitamos una educación de excelencia si no tenemos esa educación de excelencia no hay incremento de la productividad porque la mano de obra no está en condiciones de estar a la altura de la innovación tecnológica digamos la innovación tecnológica es fundamental y es muy preocupante ¿no? muy preocupante porque hay panoramas bastante sombríos en términos robotización informatización mucho más necesario todavía por esos procesos es justamente la calificación de la mano de obra si la calificación de la mano de obra la calificación de la población en general es absolutamente estratégica para el crecimiento no hay crecimiento sin esa sin esa calificación y para hacer eso hace falta un Estado que cobre impuestos y que los utilice bien o sea un Estado que consiga que los capitalistas tributen o continúen tributando digamos eso depende como se lo vea pero el tema de la tributación el tema de lo que es el aporte fiscal para que el Estado haga su parte en la cuestión en relación al capitalismo es central lo mismo el tema de la competencia la competencia ya lo estaba diciendo los capitalistas en general tienen menos mercado que el necesario menos mercado que el necesario y además esto también cuenta con la idea digamos se apoya un poco en la cultura decir bueno no está bien claro hay que proteger las fuentes de trabajo entonces como hay que proteger las fuentes de trabajo mejor cerrar la economía bueno la apertura económica inteligentemente dirigida es una cuestión fundamental sin apertura sin integración económica al mundo no hay ninguna posibilidad de crecimiento por más que el mundo sea peligroso el mundo actual económicamente es peligroso y además digamos el mejor momento pasó puede ser que vuelva otro que aparezca otro pero el mejor momento del momento digamos de las commodities pasó y entonces pero por más que esa 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 característica de la economía mundial que es considerablemente peligrosa bueno para darnos un ejemplo hace poco leí en una un informe creo que no me acuerdo ahora bien pero me parece que era del banco mundial un ranking de la exposición de los países de América Latina a la pérdida de de puestos de empleo por robotización informatización etcétera y Argentina estaba entre los primeros y por qué estaba entre los primeros bueno porque la economía estuvo cerrada casi tres tres lustros entonces como estuvo cerrada no hubo innovación tecnológica en términos generales y entonces esa innovación tecnológica está por venir pero bueno de un modo u otro tiene que venir si la Argentina no no aprende a administrarla va a perder productividad o se va a atrasar todavía más todavía más en su nivel de productividad frente al mundo y eso es absolutamente un problema porque la sencilla razón de que nosotros no podemos exportar exportando commodities conseguir todos los dólares o la moneda la moneda extranjera que necesitamos para desde por un lado comprar bienes de capital hasta por otro lado permitir que muchos de nosotros de un modo u otro hagamos turismo en el exterior o viajes es decir parte de la cultura de la clase media argentina cuando puede se va afuera a viajar y bueno y eso tiene tiene un tiene un costo y entonces la cosa no cierra si la argentina tiene permanentes crónicos problemas de balanza de pago o de balanza comercial no cierra se puede endeudar pero endeudarse sistemáticamente ya se sabe que es sumamente peligroso entonces ese problema es muy crítico para la argentina frente a esto yo diría bueno para ir por algún lado o sea que tenemos otro problema al cual aludí un poco que son justamente las bases socioculturales del anticapitalismo que me parece que giran en torno digamos no solamente a conductas de los actores económicos de los agentes económicos sino que giran en torno de características de ciertos actores políticos yo diría que el nacionalismo el nacionalismo populista ¿no? el nacionalismo populista está tan extendido que es contrario a la integración de la argentina en el mundo a una ubicación moderna de la argentina en el mundo o es antimercado es tendencialmente anticapitalista es un problema digamos aquí es un problema de características de actores políticos que pueden que pueden dificultar un proceso de modernización bien bien planteado ¿no? me acuerdo un debate hace unos días ¿no? no unos días no unas semanas pero es más o menos lo mismo acerca de cómo pensaba el Papa ¿no? y bueno yo me permití me permití decir bueno el Papa es populista antiliberal y anticapitalista ¿no? es decir ese es el pensamiento del Papa Argentino el Papa Papa Argentino bueno es argentino populista me parece que es claro porque tiene una idea orgánica comunitaria del pueblo no una idea pluralista sino que él cree que el pueblo es una entidad digamos homogénea homogénea y como como dice bastante frecuentemente Loris Zanatta a mi entender el mejor historiador argentino contemporáneo aunque nacido en Bologna digamos es italiano pero yo lo considero un historiador argentino él dice bueno esta idea digamos es que esa entidad está por encima de la ley por encima de los derechos de los individuos ¿no? es una cosa estructurada como 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 una entidad superior y que es incompatible tendencialmente es incompatible con el el pluralismo ideario o sea es una cosa justamente el otro elemento es precisamente el rasgo antiliberal de este de esta ideología ¿no? o sea antiliberal en el sentido digamos de en el fondo los derechos de los individuos no son lo que importan digamos son son más bien secundarios lo que importa son los derechos del conjunto y los derechos del conjunto tienen primacía sobre los derechos de los de los de los individuos entonces hay toda una serie de instituciones ¿no? las instituciones republicanas que bueno muchos no sirven digamos para esto según esta 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 forma de pensar y el anticapitalismo por fin no consiste simplemente si consistirá en denunciar digamos las formas más perversas del capitalismo contemporáneo su enorme este capacidad para producir yo diría injusticias sociales de 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 todo tipo o para destruir el ambiente o la irracionalidad de los mercados financieros pero no eso estaría para mí está bien yo soy contrario a todo eso pero el problema no es ese el problema es que la idea que está detrás es que las cosas de capitalismo son así porque el capitalismo es intrínsecamente perverso ¿no? y que no hay no hay ninguna posibilidad de organizar una relación entre la democracia que por otra parte está entendida orgánicamente y el el capitalismo ¿no? entonces y bueno eso por un lado y por el otro lado digamos que tenemos justamente un como creo haber dicho tenemos un capitalismo malo tenemos un capitalismo berreta ¿no? en la Argentina con todos los con todos los los problemas que de una forma u otra se han visto en estos años porque la historia de estos años no es la historia solamente de un puñado de políticos corruptos que se hicieron bueno es una historia mucho más compleja obviamente pero eso no no se puede entender sin este esa relación que tan imbricada tan íntima entre los agentes económicos y el Estado que preexistían no es que se 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 creó ahí ¿no? entonces esa yo diría esas características patrimoniales o neopatrimoniales del del Estado argentino comprometen al capitalismo fuertemente al capitalismo argentino le dan una tónica al capitalismo argentino bueno sigo sobre este tema porque yo diría que el capitalismo produce dos cosas que me parece que hay que resaltar produce otras digamos pero me parece que hay que resaltar que produce otras primero el capitalismo produce desigualdad la verdad es que la desigualdad social acompaña siempre salvo excepciones al capitalismo esto es una cosa dejado a su propia naturaleza el capitalismo es capaz de producir mucha desigualdad hubo épocas y países que uno puede considerar ya a esta altura no hay como considerarlos ejemplos sino que lamentablemente hay que considerarlos excepciones que son sobre todo los países administrados por la socialdemocracia en su década en sus años de oro de posguerra después de la segunda guerra mundial donde pero hay justamente porque esto fue así porque el modelo incluía un núcleo de voluntad político estatal que contrapesaba pero dejando de lado eso la verdad es que una característica del capitalismo es producir desigualdad esto me parece que es indiscutible hubo bueno actualmente hay trabajos importantes uno de ellos es el de Piketty que editó el Fondo de Cultura Económica en castellano que bueno es un estudio muy grande y digamos habla de muchas cosas pero este tema de la desigualdad está bien bien muy bien tratado ¿no? y se digamos un poco llega a la conclusión a la cual llegan otros trabajos de que en realidad esa famosa curva de Kuznets ¿no? por ejemplo de que decía bueno sí la desigualdad aumenta cuando empieza a arrancar el capitalismo aumenta la desigualdad eso tiene toda lógica pero después no después la desigualdad disminuye bueno la verdad es que la desigualdad no disminuye nada o sea realmente está y como el propio Piketty dice bueno si hubo casos en los cuales por un motivo o por otro sobre todo digamos esto se controló esto tiene que ver justamente con la política ¿no? tiene que ver con la lógica natural del capitalismo ¿no? entonces la curva de la desigualdad realmente conoce conoce una inflexión muy severa a partir de de los de los cambios deplorables sombríos de los principios de los 70 que empezaron a financiarizar al capitalismo y que fueron cambios políticos es decir estuvieron líderes políticos iniciativas políticas que fueron cambiando modificando eso y bueno posteriormente gente como Reagan Thatcher profundizaron y le dieron carácter de bastante irreversibilidad a esas decisiones ¿no? entonces y si esto la verdad es aplicable a los países los países centrales se aplica más a los países periféricos la verdad es que la producción de desigualdad se aplica a los países periféricos muy macizamente ¿no? ahora la otra característica del capitalismo que no se puede negar es la prosperidad el capitalismo es un sistema que crea prosperidad pero si queremos democracia necesitamos capitalismo porque necesitamos dar cuenta de las expectativas sociales ¿no? entonces necesitamos aprender a gobernar el capitalismo pelearnos con él pero cuidarnos como la flor rara y delicada que es nos gustaría que sea de otra manera pero no es o sea no no entonces sabiendo que bueno que el el capitalismo puede si uno se descuida puede vaciar la democracia porque el capitalismo es voraz el capitalismo ¿no? de repente es decir vuelvo a decir no estamos en cualquier sociedad estamos en una sociedad sumamente sumamente desigual y hay que dar hay que dar cuenta de esa desigualdad pero dar cuenta de esa desigualdad de esa desigualdad tratando de de que los cambios estén sean estén colocados de forma tal de apuntar la capacidad de crecimiento capitalista que la argentina debería tener o sea por ejemplo mejorando intensamente la educación si eso es absolutamente fundamental y atendiendo la información y los incentivos que los agentes capitalistas necesitan o sea eso creo que es una cuestión que tiene digamos que debería estar incorporada incorporada en la formación de en la formación de no solamente de la mano de obra sino del capital humano digamos y bueno y para terminar con esto digo quizás no entré mucho en una de esas en las preguntas puedo en el tema de populismo nacionalismo pero para terminar puedo señalar dos cosas es decir que me parece que hay como un trípode el esfuerzo del Estado por la igualdad de oportunidades y por la igualdad de resultados por un lado y el esfuerzo político del Estado y no solo del Estado por reformar el capitalismo si la reforma del capitalismo del mismo modo que en los países socialdemócratas no es que el capitalismo era bueno el que el capitalismo era generoso sino que lo que hubo es política hubo Estado y hubo política para mantenerlo a raya y permitir que creciera y permitir que existiera acumulación de capital no interrumpir o deteriorar la acumulación de capital pero del mismo modo acá lo que hace falta es complementar esa reforma con políticas de igualdad de oportunidades y de igualdad de resultados que son diferentes porque la política de igualdad de oportunidades yo diría que es más pro mercado es decir bueno vamos a calificar a esta población para que todos los chicos tengan la misma oportunidad por lo menos en términos de calificación para competir y para insertarse en el mercado fundamental también está la política de igualdad de resultados que es evitar hacer lo posible para evitar que esa desigualdad se ensanche inclusive hacer que la desigualdad que la desigualdad se reduzca con políticas que mejoren las condiciones de vida mejoren la adquisición de capital social por parte de la gente sobre todo por supuesto por parte de los más desavorecidos entonces tratar de un poco ponerle un techo y un piso a la desigualdad eso es fácil de decir pero es bastante difícil de hacer pero hay políticas por ejemplo la educación pública ¿no? la ley 1420 esa era una política de igualdad de resultados de oportunidades pero al mismo tiempo una política de igualdad de resultados una política igualadora hasta en el guardapolvo una política que igualaba a los desiguales no en todo y no para siempre pero los igualaba eso tiene un sentido material un sentido simbólico una cantidad de cosas que me parece que son fundamentales y que este trípode creo que no habría que perderlo de vista bueno sería interesante discutir esto en la política en relación a la coyuntura política la política de hoy y todo lo demás pero me parece que ya me abusé del tiempo así que hasta aquí llego aplausos